Muy buenos días. Muy amables por estar una vez más con nosotros en este conversatorio quincenal acerca de las intersecciones que se dan entre los géneros literarios y las relaciones que se establecen entre ellos. Muy buenos días. Y sus hibridaciones, fusiones con otros espacios, con otras formas de arte y sus posibilidades, las posibilidades de la literatura breve. En esta ocasión no nos acompaña el doctor maestro Luis Gabuti pero bueno, en su nombre les doy también la más cordial bienvenida y la más cordial bienvenida a Jonathan Alexander España Erazo. A continuación voy a leer su biodata o semblanza biográfica. Muchas gracias Jonathan por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. A continuación leeré una breve semblanza biográfica. Efectivamente Jonathan Alexander España Erazo es escritor, editor y gestor, más gente de Pasto, Nariño, Colombia. Él se ha dedicado tanto a la escritura, a la edición, gestoría y curaduría de textos literarios varios. Ha publicado cuentos, poemas y ensayos en diversas revistas, impresas y virtuales, tanto colombianas como internacionales. Ha sido incluido en diversas antologías de poesía y minificción. Es cofundador de Editorial Avatares. Travesías, su primera novela, tiene dos ediciones, una colombiana y otra española. Con el poema Descienden de las ramas, resultó finalista en el decimotercer concurso literario internacional Ángel Ganivet 2019. Con el poema Escritura y origen, presentado bajo el seudónimo de Juan del Páramo, fue finalista del concurso nacional de poesía Decir es mostrar, organizado por la Casa de Poesía Silva en 2020. Su libro, Paisajes de Luz, resultó ganador del Premio Libro de Poesía publicado apenas en el 2021, otorgado por la Secretaría de Cultura de Pasto. Es columnista de algunos periódicos colombianos destacados. Y también es importante mencionar que Jonathan está a cargo de una revista que va a cumplir cuatro años, justo en este 2022, y que se dedica al género de la minificción del microlato en Colombia, y está en proceso de edición un trabajo, su último trabajo, precisamente con una editorial argentina de nombre Avicinia, en coedición también con Avatares, que lleva él, y que son precisamente cinco partes de cinco microlibros que combinan poesía y minificción, de nombre El Silencio Voraz. Entonces, bueno, estamos con una persona, con un creador, editor, al mismo tiempo una persona que conoce de letras, que sabe de radio, porque además tiene, aquí no me lo puso, pero también tiene su emisión de radio de Suenan Timbres, que es inspirado en Vidales de Colombia, es decir, la verdad es que Jonathan es una persona con una carrera, a pesar de ser tan joven como lo ven, tan completa en el ámbito de la literatura breve, en el ámbito de la, en general de la poesía y de diversos géneros, y pues nadie mejor que él para conversar el día de hoy con nosotros o con el auditorio que nos acompaña y conmigo desde la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre la minificción y algunas relaciones de la minificción y su postura y su poética sobre la minificción. Gracias, Jonathan, te cedo la palabra. Muchas gracias, Lucila, a ti por la invitación y a la UNAM por el espacio. Voy a proceder a compartir pantalla. ¿Me confirmas si ya se ve? Sí, ya se ve. Hay nada más que hacer los ajustes que comentamos hace ratito. Sí, un momento. Listo. Voy por acá. Listo. Gracias, listo. Bueno, en este espacio, lo que yo pretendo abordar es algo que doy en llamar el cuento atómico o la épica de lo breve. En ese contexto y en esa dinámica, lo que yo pretendo abordar a partir de un texto que voy a leer como antesala a lo que desde el corpus de Humberto Senegal, ya les comentaré un poco más acerca de este escritor de origen colombiano, se proyecta como cuento atómico, un subgénero que refiere una sintética naturaleza minificcional, a partir de la que se dimensiona, según Senegal, un nuevo subgénero del microrrelato, que es una invitación a leernos a nosotros mismos a través de la página en blanco. El cuento atómico, entonces, en ese horizonte, en menos de 20 palabras sin incluir el título, cuenta una historia desde la trama, desde la sorpresa, como un salto al abismo. En primera instancia, lo que vamos a abordar es cómo el cuento atómico, desde su corpus, propuesto por Humberto Senegal, tiene una fundamentación transida por lo poético y también por lo filosófico. A esa transición ficcional que va desde la minificción hasta llegar al cuento atómico en sí, que es la máxima condensación de la trama, yo le he llamado la épica de lo breve. Quiero iniciar, entonces, con este epígrafe de Humberto Senegal, donde él anuncia de entrada que es el cuento atómico. Como les dije inicialmente, el cuento atómico va a ser una invitación a leerse a sí mismo en la página en blanco. Por consiguiente, dice Humberto, un reto de lectura y escritura para observar la mente en blanco y percibir desde aquí otras voces del drama, niveles subterráneos de la interpretación, nuevas facetas del signo bajo diferentes perspectivas de la historia relatada. Eso quiere decir que a través de la condensación, que está fatigada por los órganos de la narración en sí, lo que se busca es sostener en vilo la memoria, esa memoria narrativa que al abismarse en la página en blanco tiende a ser un ruido. Pero, ¿qué tipo de ruido? Es el ruido de los átomos. Esa condensación atómica es la que permite, en primera instancia, entrar en los entresijos de lo que se interpreta, pero también de lo que está velado, de lo que empieza a desnudarse como un cuento atómico. Quiero iniciar, entonces, esta conversación con un texto que yo escribí desde lo que plantea Humberto Senegal, pero mirándole, como les dije inicialmente, cuáles son las vertientes y los visos que entre lo poético y lo filosófico tiene el cuento atómico. ¿Cuál es ese camino? Ese camino es, entonces, el de pensar en qué es el cuento atómico desde el mismo acto de escribir, una forma de dejarse llevar por el movimiento ciburado de lo que se interroga. En esa dimensión se busca un espacio que dar lugar a lo breve. Entonces, no se trata ni de una separación, ni la manifestación de una realidad desvinculada, más bien de un aparecer de las palabras y de una apertura al interior de éstas para percibir lo que se esconde en su esencia. Este gesto involucra, de un lado, la aparición de un hecho literario que en estado suspendido precede a lo comprimido. Y del otro lado, la posibilidad de ver brotar en ese fulgor el sentido de creación de lo miniaturizante. En proceso, el cuento atómico inventa una nueva subjetividad y también de paso una nueva interpretación que se tensa en los límites de lo narrativo, revelándose como acontecimiento a la vez que se desplaza y resignifica. Y también, ¿por qué no?, se vuelve a nombrar a sí mismo. Todo se concreta en un movimiento de manos, envolver los dedos hacia aquello que se persigue en el teclar y aún está en un exterior recuperable, la llegada de lo breve. El cuento atómico se convierte en una experiencia de los límites y también de los bordes, de los bordes de la página, de los bordes de las palabras, pero también de lo que surge entre ellas, que son los abismos de la interpretación. La página es memoria, la creación de una cadena de recuerdos que convergen. Hay una sobrecarga de sentido en el blanco de la página. Ahí pueden aparecer también de paso los juegos lingüísticos que al estilo de Guillermo Cabrera Infante, en exorcismos de estilo o de estio, surgen como una nueva dimensionalidad de lo que el cuento narrativo como juego puede proyectar. En ese punto hay una tensión con el sentido. Hay una verdad también en ese estallido de quien se acerca al cuento atómico y en ese mismo acercamiento es cuando se produce lo breve. El cuento atómico no pertenece a la página, sino que a esta le sobrevive o llega. Palabra secreta que se sustrae a la palabra escrita o que se está escribiendo, releyendo. Así lo atómico remita a la soledad y a la puesta en abismo de la narrativa misma. Hay que señalar el hecho de que el destino del cuento atómico es el de manifestarse. El lenguaje se convierte en espacio y lugar de la manifestación. El origen hacia el que tiende la escritura atómica tiene una profundización aclaradora. El despertar de la concisión. El sitial, entonces, es el margen de la página. Ese es el espacio del cuento atómico y también de la interpretación que este tipo de narrativa suscita, que surge porque la palabra retrocede en virtud del suceso que ella deja. Por eso el cuento atómico no se oye o se lee, nutre. Y no es que el autor escriba y el lector lea un atómico, es que ambos lo habitan iluminados. Resulta en gran medida una revelación inconmensurable. No se puede comunicar una experiencia. Se puede invitar a otro a tenerla. De ahí la grandeza de este tipo de escritura, su eficacia, que permite alojar y albergar lo que la rebasa y desborda, que es la página escrita. En esa misma dinámica, lo que yo planteo es que el cuento atómico se puede trazar como un lugar habitable. ¿En qué medida? En la medida en que el cuento atómico dimensiona instantes de entrega que dan apertura a los secretos de lo que se dice y se puede decir. Su evocación trasciende el peso de la memoria y crea formas de paso que nos permiten ser lo que no esperamos. Así el atómico se expone a un fondo de espectralidad. Entonces, si se piensa en el cuento atómico en transformación, se puede decir que él es lo miniaturizante, la imaginación de quien escribe, que no se limita y se destaca y se va, se marcha y se manifiesta entre lejanías. Y por ello es susceptible de estar fuera de sitio con espacios y tiempos cónicos. En este acercamiento a lo miniaturizante es muy interesante la propuesta de Bachelard. Bachelard plantea que existe un motivo y a través de ese motivo, que es la miniatura misma, o lo breve, se direccionan las huellas, los rastros de la anécdota, los rastros de la trama, que cada vez producen un lugar habitable, siguiendo esa propuesta de Bachelard. Donde el escritor dona la concisión para que ésta se materialice como el referente que hace imaginario lo real. Lo que aparece en la página se orienta en el silencio y se reconoce en él, con el fin de asediar al lector que se reinventa en sus diferencias. Es así como quien se aventura a escribir cuentos atómicos, se recrea en el ritmo de lo que llega, en el tono de lo que les destina a sus lectores, que es el horizonte de lo alusivo. Aunque hay en esto un movimiento de lectura cauteloso, el inicio es el inicio del cuento atómico. ¿Pero qué hay antes de él? Con el propósito de hallar la fuente creadora, el cuento atómico es la carnalidad de lo breve, que se manifiesta como la tierra desnuda, el despeje, la claridad que se da en su articulación, en su sustitución, en las frases que relampaguean en lo que desertamos. De todas maneras, el escritor de cuentos atómicos, así lo veremos en los dos ejemplos que les he traído, habita en lo impensado del movimiento de lo narrativo, que no es más que la busca interminable en el desierto de la página en blanco. Entonces, ¿qué surge aquí, en este camino discursivo? Una épica de lo breve, que también se podría dimensionar como una ética de lo breve. Entonces, ¿qué hay de épica en lo breve? ¿Se encuentra la épica antes o después de lo breve? En el caso de la escritura de cuentos atómicos, una experiencia de lo narrable le apunta a las palabras. Su aparecer se da como un diálogo en los tiempos del origen, como un inicio cuyo signo mayor es el escape, la huida, lo inasible. Entonces, el cuento atómico, como épica de lo breve, piensa, se repiensa, y también, de paso, esta es mi muletilla en esta charla, es un abismamiento del mismo origen. En esa medida, el escritor de atómicos va a la épica, a ese origen natural, pero también a ese origen que deslinda diferentes interpretaciones y vuelve sutil, enseguecido por la luz de los umbrales. Ahí se manifiesta un modo otro del escribir, un modo ciertamente difuso, matinal, fugitivo, del que se sospecha que no es precisamente otro lugar, sino lo que antecede a todo lugar, el antes de lo breve. Quizá el blanco de la página, como la representación de ese abismo que refiero, sirva para entender la pureza de los cuentos atómicos, como señales para evitar esas raíces. Por eso, el atómico no apunta a otra cosa que hacerse a sí mismo desde su irreversible aparición. Aquí entonces, en el abismo, en el origen, en la irreversible aparición, acontece lo atómico. Pero también hay un desamparo que exhibe el cuento atómico que abre en los umbrales de la lectura el ser de lo narrativo en tanto produce un efecto de repliegue sobre el tejido textual en el que las palabras golpean el soporte, lo labran, fragmentan el mundo que la recibe y a la vez despliegan sendas de relación que instauran lo comprimido. El cuento atómico está dándose y retirándose en el hecho mismo de lo que se escribe, aunque entre una y otra frase y aún entre renuncias y riesgos no llega la única contingencia de su escritura, la palabra insostenible. Desde un intento y otro, el tiempo de la escritura e incluso el de la lectura impone una borradura que no es sino una frontera sin propiedad. En esa dinámica, palabra a palabra, algo comienza en la perspectiva de una donación, de un trayecto que devela la antigüedad del silencio. La trayectoria de un cuento atómico juega la suerte misma de lo que no tiene propiamente un en sí que se inscribe fuera de sus orillas. Lo narrado está gobernado por la intensidad de su retirada que exterioriza los interrogantes que se nos escapan. Y hay que dejarlo claro, ya esto, para cerrar este preámbulo, los cuentos atómicos no son algo derivado, son el hecho siempre singular, la pugna de la raíz que inaugura otra instancia de paso y se sustrae el escritor. Dar sentido a lo miniaturizante como una épica de lo breve es una posibilidad en el cruce, en los intersticios de lo leído, donde se inyecta y entromete al lector quien es el que ve incesantemente un universo que dura un instante. Quiero entonces que nos acerquemos a dos escritores que han potenciado todo este trasegar discursivo que yo he dimensionado entre la poesía y lo filosófico, reitero, para adentrarnos en lo que en esencia puede ser el cuento atómico. Les presento entonces de entrada a Carlos Alberto Agudelo Barcila, él es de Caicedonia, Valle del Cauca y nació en 1956. Es poeta, minicuentista, forista, novelista y ensayista. Carlos Alberto, como posteriormente Humberto Senegal, son, a mi parecer, los mayores representantes de lo que he dimensionado de manera teórica como cuento atómico. Esto ya abordado y desligado de la propuesta de Humberto Senegal, más bien robustecida por lo que él ya abordó en algún momento. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con algunos ejemplos de lo que puede ser el cuento atómico. El primer texto se titula Lenguaje Vacío. Seis palabras exactas para escribir nada. ¿Dónde? Tras entregarle su virginidad, flotó. Hasta ahora nadie ha dado con su paradero. Cuento apócrifo. El lobo y caperucita roja son los únicos que saben que la abuela nunca existió. Presencia. Fetidolor. El dinosaurio estaba y no estaba allí. Era sólo cuestión de gusto, imaginación y olfato del lector. Este algo. Iba sin cabeza, pero sentía dolor cerebral. Al mirarse en el espejo, un estremecimiento se arrastró por el vidrio. Comentario. Fue incrédula hasta tener relaciones sexuales por primera vez. Luego de este acontecimiento con devoción, dijo, Dios tiene cara de pomposo funeral. Después de que el sumo pontífice infiriera que el zancudo llevaba sangre de su sangre, resolvió hacerle un pomposo funeral. Origen. Adán miró a Eva de reojo y lanzó el fruto prohibido al pertedero. Las piedras se convirtieron en uvas, fresas, peras, mangos. Lección de indiferencia. Me cansa su silencio, le grité al sabio. El anciano secó su frente y levitó adentrándose en el mar. Jamás retornó. El pan nuestro de cada día, cuando la muerte localizó al por diosero, sonrió. Ahora a él nunca le falta el pan nuestro de cada día. Ahí está Carlos Alberto Agudelo. Y les presento también de paso a Humberto Senegal, nació en Calarcá, Quindío, en 1951. Es poeta, cuentista, ensayista, educador y editor. De Humberto Senegal también hay una selección de diez cuentos atómicos que ustedes pueden consultar con la entrada a cuentos atómicos en Avicinia Revista, en Avicinia Review. Lo googlean y ahí van a encontrar toda esta información relacionada con estos dos autores. Reencuentros tres. ¿Y ahora qué? Se preguntó Buda iluminado. Recuerdos De niño las plumas de colibrí me pesaban menos. Licantropía ¿Ves esa monja orinando? Sí, en realidad es el hombre lobo. Tú ¿Eres real o irreal? Le preguntó ambas cosas. Respondió entre la lluvia. Paisaje 1 Paisaje 1 Asómate a la ventana y observa todas las aves del jardín hoy son ángeles. Jugador En el acto de arrojar los dados arrojó también los dedos y las dudas. Nunca volvió a jugar. Cazador Le permitió representar sobre la cama cuántos animales quiso ella. Tan pronto volvió a ser mujer le disparó. Sonámbulo No importa si lo trajo el viento o llegó a lomos de ángel. Despréndanlo del campanario mientras duerme. Paisaje 2 Asómate a la ventana y observa los ángeles que llegaron anoche al jardín mientras orabas amanecieron convertidos en murciélagos. El crédulo Dos fantasmas comparten una habitación. No creo en fantasmas dijo uno. Yo tampoco respondió su compañero. Yo sí intervino alguien. Bueno, esto como les dije inicialmente es un preámbulo para adentrarnos a esta charla relacionada con el cuento atómico. Así que si tienen alguna pregunta relacionada relacionada con con lo que acabo de abordar bienvenida. Te dejo la palabra Lucila. Muchas gracias querido Jonathan que interesante y les voy a pedir por favor a nuestro amable auditorio que nos alcen sus manitas virtuales o puedan prender su cámara y nos alcen sus manos reales. Si quieren participar por favor alguien ya había puesto en el chat cuando llegó dice buenas tardes dice Andrés Calderón un saludo desde Colombia la verdad es que el recorrido de Jonathan en el mundo literario es admirable orgullo colombiano. Qué bonito. Estoy totalmente totalmente de acuerdo con lo que dice Andrés. Pues en primer lugar yo te tendría que decir Jonathan que me has dejado muy sorprendida con esta postura que tú haces este ejercicio de elaborar una poética desde esta cuestión de la épica de lo breve y del cuento atómico. Más allá de preguntarte de qué épocas y qué fechas y todo esto que la verdad no tiene mucho caso más bien yo quisiera preguntarte cuáles serían las bases epistémicas de estos escritores porque si bien lo que tú nos leías al principio me recordaba muchos elementos poéticos y filosóficos combinados habrá personas que no tendrán el capital cultural que hay que decirlo de los filósofos y de los poetas a los que aluden el cuento atómico entonces yo ahora sí que un poquito ayudando a la comprensión y a la a digerir un poco este asunto de la puesta en la vis y demás que esa será otra pregunta posterior de cuál en qué en qué es esto de la cuestión filosófica además de bachelard en qué otro escritor o a partir de qué tipo de textos en qué otro poeta o de quién de qué influencias o qué bases epistémicas estamos hablando bueno estaríamos hablando aparte de bachelard como bien lo lo nombras de de algunos filósofos que que a mi parecer como Blanchot le han dado le han dado un sentido muy interesante a lo que puede ser por ejemplo el espacio literario el espacio literario partiendo de 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 lo que aborda Blanchot es una forma de reencontrarse no sólo con una longitud textual que estaría relacionada con con la minificción y esas reconocidas características sino que se presentan múltiples extensiones que están circunscritas todas a las conocidas exigencias del género en sí de la de la minificción entonces partamos de la idea de que si hablamos de minificción estamos abordando más que una longitud textual un espacio literario ¿qué acontece en este espacio literario? pues acontece lo que otro filósofo Jacques Derrida plantea como un riesgo entonces al adentrarnos a ese espacio no es sino que nos arriesgamos ¿a partir de qué? de la experimentación de la experimentación experimentamos con la trama del texto con su urdimbre pero aparte de experimentar con la trama y con la urdimbre también experimentamos con la máxima sinopsis del texto con las ideas y la estructura eso es lo que acontece en el cuento atómico entre tales formas del relato hiper breve entonces destacamos el cuento atómico que va de cero a veinte palabras para contar una historia nos movemos en suma entre Bachelard Blanchot Derrida en cuanto al riesgo podríamos pensar en Jean-Luc Nancy como una corporalidad del texto de las palabras de que son materializables y palpables y que ellas nos ofrendan un lugar y que nosotros nos asumimos en él para poder ser lo que queremos narrar en cuanto a lo minificcional podemos partir del clásico modelo propuesto por el mítico el dinosaurio de guatemalteco mexicano Augusto Monterroso que es ese brevísimo cuento de solo siete palabras al cual solo aventaja dentro de la literatura en profundidad y en capacidad para generar cada día más interpretaciones poéticas y filosóficas por todos los lugares del mundo el viejo estanque ese haiku del poeta japonés Matsuo Basho si se escribe como prosa entonces dicho poema puede convertirse en una figura del vértigo pero también de de lo de lo extraño eso que que Freud en algún momento llamólo un Heinrich entonces estamos entre lo Heinrich lo familiar y lo un Heinrich que sería lo lo extrañamente familiar lo extrañamente familiar es lo que nos permite acercarnos al vértigo a la trascendencia pero también a a esa intersección de lo momentáneo que puede estar entre entre lo eterno y lo y lo y lo constante es decir que el cuento atómico se disfraza de de ensueño pero en ese ensueño nos encontramos también con el resplandor nos encontramos con con la misma iluminación pero también con el escalofrío algo similar debió haber sentido Siddhartha Gautama al acercarse a los sutras por ejemplo en en esa condensación máxima y recuerdo a Octavio Paz que dice que existen diferentes tipos de de sutras entonces hay sutras que logran condensar las enseñanzas de los maestros de corte búdico que que se se leen de manera extensa en miles y miles de estrofas pero también existen sutras que pueden condensar toda la esencia de lo divino que está arraigada en una sola sílaba entonces la exactitud de de esa sola sílaba permite reconocer que hay detrás de detrás de hay un resplandor pero también hay un escalofrío entonces hay pequeñas chispas que comunican a los sueños pero también a los tipos de lecturas que trazan vibraciones infinitas es decir que el cuento atómico desde ese espacio literario desde esa misma enunciación entre el vértigo entre el tener lugar despliega despliega al instante despliega al instante pero también lo cierra o sea hace pasar entre nuestros ojos el milagro del paisaje por ejemplo al estilo de de Bajó entonces que se busca por ejemplo en el haiku se busca una instantánea narrativa lejana de de la metáfora lejana de los adornos el cuento atómico también bebe de de esa fuente y el artificio se aleja para darle lugar a a la trama entonces la trama en esencia se vuelve intensa se vuelve sugerente hay una elipsis poética pero también hay una elipsis metafísica entonces nos movemos entre esos dos mundos entre esas dos dimensiones el tener lugar a través de la palabra y que el otro como lector logre desentrañarme de ese lugar para que mi historia tenga materialidad espléndido espléndido de verdad no me lo contestaste todo además de una forma poética extraordinaria pues yo no tendría nada más que decir por ahora yo quisiera que más bien las personas que amablemente nos acompañan te hicieran algunas preguntas o charlarán contigo no sé si si es el caso de Patricia Rivas ¿cómo estás Patricia? muy buenas muy buenas tardes qué bueno que nos acompañas si gustas claro o el que guste por favor intervenir que para eso estamos muchas gracias la verdad que también estaba con esa pregunta sobre el origen y pero me quedó solamente claro porque me parece muy acusioso el estudio y efectivamente el lenguaje poético que tiene Jonathan así que me quedo me quedé con una buena respuesta en realidad ok muchísimas gracias muy amable alguien alguien más que quisiera participar y o comentar algo apuntalar algo por favor siéntanse en confianza no me dejen sola con Jonathan no quiero monopolizar esta charla es entre todos sí adelante Andrés muy bien muchas gracias escuchamos hola gracias buenas tardes bueno hablar con Jonathan de pronto un poco a mí me me hace eco de alguna forma de pues de su presentación anterior esa parte de la corporalidad del texto tan breve y lo que Jonathan hablaba de que había un espacio que se le cedía a la página no sé hay como una especie de metáfora en ese en esa explicación o en ese acercamiento que que de alguna forma separaba el texto de la página creo que era muy poético también en el lenguaje que estaba marcado pero bueno no sé si Jonathan de pronto lo puede como aterrizar un poco y darnoslo a entender de otra forma me parecía me parecía interesante sí gracias 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 por tu comentario Andrés pues lo que lo que yo intento trazar es una una forma de lectura dije que que la página permite la corporalidad pero también permite no sólo una corporalidad del texto en sí sino también una corporalidad de la interpretación o sea que el telón del cuento atómico es la la página en blanco y hay un puente que permite empezar a a darle raíces a ese cuerpo a ese cuerpo entonces esas raíces van ligadas a la capacidad de asombro del del lector es decir que la parte inferenciadora de de quien se acerca a un cuento atómico es es un desafío porque nos vamos a encontrar con textos capaces de de evocar pero también de enfocar de visualizar y de escribir una situación cualquiera que sea determinada con personajes de de todo tipo pueden ser personajes directos personajes indirectos nos podemos encontrar también con cualquier tipo de de narradores y entre esos personajes y esos narradores se le da lugar a una introducción a un nudo y a un desenlace sintéticos Humberto Senegal dice precisamente que ahí aparece condensada en la página en la página en blanco en ese abismamiento un principio dramático que es el principio de las de las tres unidades que hay un hecho en un lugar ese lugar puede ser limitado con un número restringido de de personajes o sea hay un supremo minimalismo perceptible en estos en estos atómicos pero que que puede pasar que nos podemos encontrar con algún tipo de condicionamiento bien sea desligado de criterios literarios o formales y o estéticos del cuento clásico extenso entonces debemos partir y yo sigo señalando también de paso hago el paréntesis que esta charla es una suerte de homenaje para Humberto Senegal por por el camino que ha trazado y ese camino trazado es el que nos permite a nosotros como investigadores como escritores y como lectores tener lugar en este subgénero que siempre minificción y que no solo se caracteriza por por la extrema brevedad por la presencia de la ironía como nos dimos cuenta en varios de los textos que leímos está la ironía que también puede ir de la mano con la paradoja la estructura de la de la paradoja dentro de los cuentos de Humberto Senegal es muy interesante porque requiere de una relectura cuidadosa y en esa relectura cuidadosa es en donde nos hacemos también cuerpo con el texto hay una escala entonces en esta tipología que va desde la página en blanco yo la tomaría como una escala interpretativa porque el espacio en blanco también como suele suceder en la poesía es un silencio representa un silencio es lo que también se llama el verso blanco entonces que encontramos en el verso blanco ese abismamiento de la mirada también esa pausa ese reencuentro con el silencio ruidoso pero también claro ese silencio ruidoso que está ahí pero que se hace a través de lo externo de lo externo no sabemos que es silencio sino hasta cuando un ruido aparece acontece en la misma lectura ahí es cuando evocamos de nuevo la presencia de ese silencio entonces está el espacio en blanco también con una forma de abismamiento pero están también las palabras ahí las palabras nos permiten tener el lugar el lugar del silencio que ahí aparece que se hace presente pero también el rastro y la fugacidad de esas palabras que tienden a difuminar la trama porque en esa difuminación también hay una hay una instantánea se induce a la lectura a la relectura y a la interpretación entonces que tenemos el cuerpo del texto que nos permite la lectura el espacio en blanco que nos permite la reflexión y la relectura sería una una forma de acontecer en esa fisionomía discursiva que en el texto atómico puede pasar también por un aforismo puede pasar por un epitafio puede pasar por un texto breve por un texto fragmentario pero hay que tener algo muy muy en claro que el cuento atómico no puede ser todo lo demás porque también hay que ponerle límites al concepto y a la definición el cuento atómico busca la condensación extrema de la trama es decir que todo cuento atómico debe tener personajes debe tener una trama clara o apenas si imperceptible por los rasgos de la interpretación de cada uno de los lectores y también debe tener un espacio en específico es decir que estaríamos hablando digamos desde desde prop e incluso desde baktin de una estructura clásica del cuento pero es un cuento que dialoga de ahí lo dialógico con el otro es una forma de diálogo de esa trama condensada al extremo con nosotros los lectores entonces no puede ser un aforismo no puede ser un epitafio un graffiti un cuento atómico un cuento o un poema breve no el cuento atómico entonces va a ser la condensación máxima de lo clásico en menos de 20 palabras sin incluir el título fíjate que aquí esto que nos dices también me llevó a pensar lo que AB también se pregunta dice cuál es la experiencia estética que propone el cuento atómico dice en quién o en quiénes está afincada dicha experiencia se puede hablar de que hay tantas experiencias estéticas como lectores en el cuento atómico y yo me uno un poco a lo que AB pone porque yo te diría qué capital cultural tiene que tener una persona de entrada para leer un micro relato digamos promedio pero si ese es micro relato o minificción promedio le agregamos que la mayoría de la población y no digamos en América Latina no tiene un nivel analfabeta como digo alfabetizado pero no analfabetas no son medio analfabetas funcionales y no desprecio a la gente sino es como una parte de que yo lo he visto con mis alumnos en la docencia no entienden el intertexto no comprenden el rasgo poético les cuesta trabajo la éxfrasis qué tipo de lector a qué tipo de lector está pelando este cuento atómico me parece Jonathan que es exclusivo exclusivo lo que le sigue porque para entender la filosofía la poética y me uno a lo que dice Abe se necesita de verdad entender un montón de cosas y en qué momento no creeríamos en la sobreinterpretación diría las dos preguntas bueno son son preguntas complejas dentro del panorama intentaré responderlas damos el cuento el cuento atómico sería la la esencia misma de la literatura breve y por qué no cualquier lector que se adentre al cuento atómico puede encontrar la esencia de un texto que puede ser in extenso un cuento largo al estilo de Chekhov o al estilo de Carver sugerente o también por qué no encontrarnos con una novela al estilo de Sama de Antonio Di Benedetto entonces el cuento atómico sería ese principio relacional entre todos los géneros literarios es un principio relacional eso quiere decir que no hay que temerle al cuento atómico eso sí el cuento atómico de entrada lo que nos exige de manera sintética es que no debemos ser ligeros a la hora de interpretarlo o sea pasarlo por un simple chiste restando la importancia sin ahondar en los significados sino como una notación ingeniosa sería un error de interpretación de entrada muy apresurado el cuento atómico entonces de notoria fluidez como lo vimos en los ejemplos tiene un afincamiento semiótico y en ese afincamiento semiótico hay una transgresión hay una distensión y por qué no una dilatación de las fronteras entonces al abordar tantas fronteras posibles claro teniendo como referentes la poesía y la narrativa nos vamos a encontrar con un texto que es producto de una situación narrativa única que cualquiera de nosotros podría pensar es lo que sucede por ejemplo con las novelas de César Aira que acontece que Aira dimensiona una idea que puede ser disparatada pero a pesar de ser disparatada termina siendo una obra literaria compleja con todos los artilugios con todas las capas interpretativas incluso subterráneas que puede tener una novela en sí o sea estamos hablando de que la novela digamos desde César Aira puede convertirse en todo un artefacto narrativo transplantando esa interpretación al cuento atómico yo diría que el cuento atómico sería un un aparato pero también una arquitectura de lo breve en ese aparato pero también aparataje y en esa arquitectura de lo breve vamos a tener una triada evidente que es la de la acción la del espacio y la del tiempo entonces como lectores como investigadores e incluso como escritores nos podemos acercar al sumum de de un texto narrativo breve desde desde esa triada como leerla como interpretarla a través de la acción a través del espacio y a través del tiempo entonces ese ese breve cuento por ejemplo el cuento diminuto el micro cuento el cuento en miniatura el nanocuento el cuento instantáneo etcétera juega con los fractales juega con los fractales entonces todos juegan con los fractales acá el cuento atómico reitero porque me parece algo muy interesante de referir es que y sigo también los postulados de Humberto Senegal esa triada es muy importante para leerlo escribirlo o interpretarlo porque no todo texto breve puede pasar por cuento atómico porque no todo texto por ejemplo eso es lo que sucede que se encasilla en el 575 hacer un haiku no hay que tener en cuenta el el kireji la palabra estación etcétera porque también tiene una técnica y el cuento atómico tiene su propia técnica que es la que empieza a dimensionarse como una como una técnica miniaturizante entonces pensar una técnica miniaturizante desde esa triada es todo un desafío desafío de lectura un desafío de interpretación y ahí mismo encontraríamos también esa corporalidad que nos permite tener espacio un espacio dentro de la imaginación pero también un espacio dentro de la interpretación eso de lo que Humberto Eco nos hablaba que era que sería yo lo denomino así la esencia del lector infábula el lector que se babula a sí mismo pero también el lector que se puede escribir y abismar a sí mismo eso es lo que nos permite transitar el cuento el cuento atómico gracias ahora sí que hablando de desafío yo tengo el desafío de que en cuatro o cinco minutos que nos quedan nos des contestación a estas tres preguntas que nos llegan dice Ricardo Calderón no Ricardo este Calderón Inca sí gracias también escritor buenas buenas estimado Jonathan una consulta y creo que esto ya lo comentaste en esas hiperbrevedades o cuentos atómicos del autor existe alguna concepción filosófica definida creo que ya te lo pregunté hace rato ¿no? gracias y saludos a Fables desde Trujillo Perú y luego te la uno a esta otra que dice que Jairán López dice buen día para toda la people en la charla viejo Jonathan si dialogamos sobre los géneros el cuento atómico sería más una minificción atómica tomando como base los cánones de lo clásico que se mezclan con lo moderno y postmoderno que eso me sonó como una teoría de la y nos lanzan en una esfera hacia nuevas interpretaciones de lo antiguo y de lo nuevo como un hecho de lectura han nacido como hecho de lectura han nacido minificciones atómicas de partos de la poesía en ese sentido la diferencia la hace el lector o el leído o lo escrito y dice Jairán el cuento atómico dentro de lo minificcional nos narra más una idea que unas acciones o es una mezcla de estas dos eventualidades y al mismo tiempo otra cosa no asible bueno la última pregunta creo que la respondí a partir de la triada es decir fijando esa triada fijamos también un propósito un propósito definido que nos permite contar relatar un suceso que en apariencia es inconcluso pero que desde esa misma fatalidad nos ofrece diferentes posibilidades de interpretación en cuanto a lo que dijo Jairán que se puede hablar de una minificción atómica no porque estaríamos mezclando géneros la minificción es minificción y el cuento atómico es cuento atómico cada uno empieza cada género en este caso el cuento atómico sería un subgénero entonces la minificción como género traza un camino que puede ser preciso sucinto sugerente también revelador desde ámbitos específicos así como lo lo ha postulado Lauro Zavala la semiótica de la minificción en esa diferenciación entre minicuento micro relato y minificción entonces la minificción es un diálogo entre entre esos tiempos entre lo clásico y lo moderno acá el cuento atómico podría podría ser una minificción pero no es una minificción el cuento atómico lo vuelvo a reiterar tiene una triada en específico y desde esa triada en específico acción espacio y tiempo empieza a fijar su propio propósito que es un propósito por llamarlo de alguna manera narratológico pero a la vez que es narratológico también juega con la intuición narrativa entonces estamos en un diálogo entre la vieja y la nueva ficción pero ¿qué sucede? para concluir entonces que el cuento atómico es minimalista es minimalista pero hay minimalistas de de unidad de forma y de escala entonces palabras cortas frases cortas párrafos cortos e historias súper cortas pero en este caso desde una propuesta que trabaja Humberto Senegal de John Barth hay minimalistas de estilo entonces el minimalista de estilo en este caso como lo trabaja en sus cuentos atómicos Carlos o Humberto son minimalistas de estilo que van por un vocabulario despojado una sintaxis desnuda que evita el periodo la cadencia los predicados o los sujetos múltiples y esas construcciones que dentro de la gramática pueden ser complejas entonces hay una retórica desnuda que elimina ese lenguaje figurativo al estilo del haiku entonces despojamos la emoción despojamos el artificio y nos delimitamos por personajes mínimos por una trama mínima y por esas puestas en abismo mínimas que suscitan la acción mínima entonces lo más interesante también del cuento atómico es esa puesta en escena pero también esa puesta en escena que es una puesta en abismo por lo que refería hace un momento de los espacios en blanco en ellos nos hacemos y en ellos nos reconocemos como lectores es importante dice gracias viejo jonathan gracias unan yo nada más para cerrar sería interesante saber quién es más además de carlos y además de humberto senegal han escrito o han digamos practican este tipo de experiencias escritutarias porque la verdad sí es muy importante saber lo que tú acabas de deslindar de la minificción y del cuento atómico y para que nosotros tuviéramos más capital para conocer más más corpus al cual acudir ¿no? Bueno les les recomiendo un texto titulado el cuento atómico ese lo pueden conseguir en el blog de Humberto Senegal ahí por ejemplo Humberto Senegal dice que uno de esos de esos escritores en donde se podría explorar este este tipo de narrativa es un libro titulado Circo de Tres Pistas y Otros Mundos Mínimos de Luis Felipe Hernández que es un cuentista y matemático mexicano entonces ahí lo que hace Hernández es sumar un agudo coro de los escritores de cuentos atómicos también Guillermo Samperio Anishua Alfonso Osorio Carvajal que es un escritor colombiano y un libro reciente que yo les voy a recomendar con autores iberoamericanos recientes que es este cuentos atómicos antología iberoamericana reciente que es una coedición entre nueve editores y editorial avatares en este trabajo mancomunado con Andrés Pascuas Cano y Andrea Vergara y Augusto Lozada nosotros logramos condensar un panorama un panorama amplio de lo que podría ser el cuento atómico el cuento atómico iberoamericano reciente es un libro que ustedes pueden conseguir bien sea conmigo o en o en la fanpage de nueve editores o pueden escribirme a la a mi facebook personal Jonathan Alexander España Erazo o editorial avatares también en facebook o a nueve editores Sí justo me preguntaban ahorita que si nos podrías pasar la la el http de para acceder al blog de Humberto Senegal así se ingresa nada más Humberto Senegal Sí Humberto Sí Ustedes lo pueden buscar blog Humberto Senegal y ahí por google por google y ahí aparece y ahí aparece Muchísimas gracias muchísimas gracias Jonathan de verdad nos abres un panorama apenas estamos empezando con este tema yo le decía Jonathan en otra ocasión que vamos a en esta ocasión le decía justo cuando preparábamos esta charla que vamos a necesitar otro momento para que él nos hable de la curaduría de su trabajo como curador de antologías de qué pasa cuando no nos encontramos un cuento atómico porque él decía hace rato no son chistes bueno hay algunos que no son chistes pero tampoco son cuentos atómicos y son buenas minificciones entonces tendríamos que hablar de eso en otro momento y nos deja con muchas ganas de seguir digamos indagando sobre estos temas y bueno yo no me resta más que agradecer al público interesado y sobre todo a ti Jonathan y por supuesto a Extensión Académica porque tan amablemente nos han concedido nueve minutos más y pues les agradecemos Dayanara enormemente el tiempo y el espacio muchas gracias y nos vemos en 15 días gracias y y Gracias.